Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de comer y eso, y de repente dije, creo que no avisé en lo que quedamos en el Club de los Desvelados de la semana pasada, o sea, del viernes, entonces he decidido avisar aquí a toda la comunidad, y es que sugirieron en el Club de los Desvelados que si no había un live diario, y yo les dije, claro, porque no es buena idea, me parece bien, pero no puede ser tan largo, ni tan específico, ni tan aleatorio, así es que estaba pensando, y creo que lo mejor que puedo hacer es, todos los días a las 5 de la tarde por una sola hora, es decir, de 5 a 6, quienes gusten acompañarme serán bienvenidos, pero voy a hacer una clase tal cual de dibujo, y pues vamos a empezar con lo más básico, así es que si te quieres unir, hazlo en tu casa con un cuaderno, cualquier cuaderno, de preferencia de hojas blancas, si no tienes pues tu cuaderno de rayitas, o no sé, que sea viejo, que tengas ahí con hojas todavía, que estén pues para uso, o si no de esas fotocopias que siempre nos quedan, y en la parte de atrás reciclarlas y obviamente ocupar la parte blanca, porque cuando tú vas a empezar, rayas, y rayas, y rayas, y rayas, y rayas, y rayas, y haces muchos ejercicios para aflojar el trazo. Y pues vamos a empezar así, así es que, pues los veo al rato, así es que, bye bye.